Inclusive en este hospital no había tampoco, no, ahora sí nos atienden las señoritas que están acá, nos atienden bien los doctores, las doctoras, nos atienden muy bien para qué. La señora María Laura Barriento agradece haber recibido gratuitamente atención completa para el tratamiento de su cáncer. Y es que los tiempos en que las personas pobres no podían acceder a este tipo de servicios de salud han quedado atrás. El Seguro Integral de Salud permite que las personas consideradas pobres o de extrema pobreza accedan desde los diagnósticos hasta operaciones y tratamientos completos de enfermedades neoplásicas. Como dije, hace un año y ocho meses que me operaron y así he venido por mis quimios, no me cuesta absolutamente nada. Para las personas humildes es un gran beneficio para nosotros, sí ya estoy recuperando. En el IREN Norte, por ejemplo, de 250 pacientes que fueron atendidos por el CIS en el 2011, se subió a 3.730 durante el 2012. Este año estamos aproximadamente atendiendo a 800 pacientes de CIS mensualmente, de toda la macro región nororiental del Perú que es el ámbito. Afiliarse al CIS puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, pues un tratamiento de cáncer cuesta varios miles de soles, inalcanzable para las personas de escasos recursos económicos. Un asunto aún más importante es la prevención. Los profesionales de IREN Norte tienen programas estratégicos. Han hecho despistajes a más de 3.000 personas en el 2012. No solamente aquí en Trujillo, sino que hemos ido a diferentes zonas, por ejemplo, hemos ido a Tumbes, hemos ido hasta San Agorán, Guamachuco, Chota y diversas regiones. Y si se le detecta cáncer, inmediatamente pasa el Seguro Integral de Salud, se encarga de la atención completa del tratamiento. Si bien en el IREN Norte aumentaría el número de pacientes por CIS, los profesionales trabajan en la prevención para que en algunos años la incidencia de esta enfermedad se reduzca.